He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti y esta vez para siempre Habrás notado que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Y no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos comprendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos comprendernos Gracias por ver el video Gracias.